En Ecatepec, alrededor de 20 mil personas se prendieron en júbilo con los cuatro espectáculos organizados por el gobierno local para festejar el Día del Niño. En Ecatepec estamos de fiesta por nuestros niños, hay actividades bonitas y por eso les estamos dando una super besedita y platicando con la gente para ver qué les ha parecido y recoger también sus recomendaciones. La explanada 3030, los campos del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, el Deportivo de la Colonia Sauces Coalición y la explanada de Santo Tomás Checonautla sirvieron para que las canciones La Calambrina y el Changuito Reggae de Lagrimita y Costel fueran coreadas por los asistentes. De igual modo el baile de Libombo y Kiki Coco de las Payasitas Nifunifá divirtieron a chicos y grandes. En estos eventos los asistentes también soltaron carcajadas con las ocurrencias de humerito, lapicito y gomita. No soy afortunada porque nunca había ganado ninguno que había ido yo, pero pues ya al menos ya tenemos algo, más que nada porque pues a mi hijo también andaba con que quería una casa y así como. Me parece magnífico porque pues nunca habíamos asistido en una, en un convivio de estos para los niños, me pareció muy bien, muy bonito. En los festejos todos los niños recibieron un regalo y participaron en la rifa de bicicletas, casas de muñecas y autos eléctricos, entre otras sorpresas. Les mandamos un saludo muy grande a todos nuestros amiguitos, grandes, pequeños, de todas las edades y disfruten no nada más este día, sino todos los días del año. Un saludo muy especial a toda la gente de Catepec, que Dios les bendiga y ya saben sus amigos, Lagrimita y Costel. ¡Qué bonito! ¡Gracias!